Muy feliz de poder representar a Bolivia, hacer algo por el futsal boliviano. Estoy muy orgulloso de también ser convocado nuevamente por la selección boliviana. Thomas Lapp Kalman es el director técnico de la Selección Nacional de Futsal, que comenzará a trabajar desde este sábado. Y van a elegar a los jugadores sábado y se incorporan a los jugadores de Santa Cruz para ya unificar el grupo y ya arrancar oficialmente con el trabajo. La selección debe jugar las eliminatorias para el Mundial de Futsal que se realizará en Colombia. Sin mucho tiempo para la preparación, el estratega convocó a 14 jugadores. No hay mucho tiempo de convocar, no hay mucho tiempo de hacer experimentos, entonces se tiene que tomar la base que ya hay, que es uno cree y la paz. Bolivia forma parte del grupo B, conjuntamente con Argentina, Colombia, Uruguay y Chile. Lo importante es resgatar el prestigio de Bolivia que hemos perdido de un tiempo para acá. Y vamos a tratar así de jugar para igual, para igual.